Pero aprovechando la atención y aprovechando que ahorita están pegados a la pantalla, lo hablamos hace unos instantes, señora, señor, y rápido, creo que de manera contundente y de manera muy fuerte hay que insistir en la prevención del cáncer, cambiando radicalmente de tema. Un asunto de justicia social, un drama que podemos combatir todas y todos desde ya. Pasó hace algunos días el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y después de que pasó ese día, Johan, ya nadie habla de él, ya nadie discute acerca de cómo prevenir el cáncer de mama. Los medios nos pasamos a otros temas, en la casa las distracciones pasan de una a otra y luego a otra, pero como sé que muchas señoras hermosas nos ven todas las mañanas, como sé que muchas mujeres jóvenes y señores podemos ser víctimas de cáncer de mama, sí, dije señores porque también los hombres con menos probabilidad, pero las existen, es importante entonces insistir en que se hagan la prueba, no solo el Día Internacional, el resto de los 365 días, es decir, los otros 364 días del año. Bueno, tóquense mujeres, es su cuerpo, ustedes son las dueñas de su cuerpo, no se autocensuren por razones religiosas, no se autocensuren por prejuicios. A las mujeres se les suele enseñar que no amen su cuerpo, aunque no nos demos cuenta, eso está en el subtexto de nuestras culturas, a veces las obligamos a avergonzarse de su cuerpo y eso provoca que no se toquen, que no detecten el cáncer a tiempo. Y en los últimos años, si ha disminuido la mortalidad por este cáncer, hasta en un 40%, fíjate Missy, en el mundo, es porque se detecta a tiempo, es porque las mujeres entienden que su cuerpo les habla, que su cuerpo les da señales y que ustedes tienen que identificarlas para luego correr con especialistas. Sé que aquí hay grupos vulnerables que no tienen acceso a la salud como esperan, en nuestros países todavía peor, por eso es importante que hable con sus hijas, que hable con sus hermanas, que hable con las mujeres en casa de manera abierta acerca de esta enfermedad para prevenirla. Quienes lo padecen, ánimo, ánimo a ustedes, a sus familias, nuestros pensamientos para que salgan de esta y se curen. Hay que detectarlo a tiempo. ¿Usted qué opina?